Mete toda la guía, mira al frente por favor. Exacto, muy bien, tiquita. Caminantes del desierto. Tengan muy buenas tardes, estimadas antofagastinas y antofagastinos de corazón. De hecho, se nos acaba de mover la tierra hace muy poco rato. Fue bastante intenso el movimiento, pero siempre como se les pide, mantener la calma. Y estamos buscando en este minuto dónde fue el epicentro y todo aquello que pueda ser relevante. Saludamos en esta ocasión... ¿Y Erika? Ya volví. Saludamos a Erika. Erika, ten muy buenas tardes. Muy buenas tardes, saludos afectuosos a todos, antofagastinos de corazón, a los caminantes. Y este desbloque nos mueve un poquito. Tenemos un gran invitado hoy día. Yo creo que fue él, ¿no? O fue la espalda que trae de todo un complejo y un par de culturas que se revelaron y dijeron, no señor, nosotros queremos seguir siendo anónimos. Sí. Nos referimos a... A Néstor Rojas. A Dias. A Dias. Néstor, ten tú, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes. Saludos a Erika, saludos a Mauricio y gracias a caminantes por invitarme y participar en el evento. Ya. Ahí levantaron el teléfono. Disculpa, justamente el tema de los changos nuevamente. Imagino que es la gente que empieza a requerir información. Tú, yo estaba buscando acá y... Tú sabes que algunas páginas internacionales funcionan a veces un poquito más rápido. No es una crítica, por el contrario, de hecho. Lo interesante es tratar de llamar a la calma a las personas y que no se desesperan. Por supuesto. Ya. Tú estuviste en el norte en varias ocasiones, me imagino que se activaban alarmas y estas alarmas generaban la población, movimientos que eran... pero te dejaban totalmente colapsadas las calles. Yo me acuerdo de Iquique, me acuerdo de Arica. Arica, Arica. Oye, qué increíble, de hecho. Y todos tratando de arrancar ese morro, pero por las mismas calles. Exacto. Y el vehículo, el camión y lo que fuese. Néstor, qué importante es el que tú estés el día de hoy, después de este pequeño movimiento. Estaba en un tercer piso, estimadas auditoras y auditores, por tanto, se nos movió bastante. Néstor es arqueólogo. Antropólogo, me parece, también. Va con un conjunto, va de la mano. Y tú tienes una memoria, una tesis, que es sumamente importante. Erika, tú la tienes en tus manos. Sí, en Antofagasta. ¿Se llama? Muchas gracias. Evidencias tempranas del poblamiento de Antofagasta. Pero, el más importante, lo dejaste en letra pequeña. A más de 10.000 años, desde las primeras huellas de nuestra identidad. Oye, hemos tenido a grandes invitados, especialmente a don Héctor Ardiles. Y hablamos de López. Nos solazamos con López, José Santos Osa. Nos solazamos con muchos personajes. Pero nos habíamos olvidado de que esto es un todo. Nuestro Antofagasta es un todo. Y que ellos no son los primeros habitantes. Pueden ser los primeros occidentales, llegados a laburar y a buscar fortuna con un método occidental. Pero aquí ya había un poblamiento. Había personas. Exactamente. Para aclarar un poco esa, no es mi tesis. Es un libro que se publicó el año 2015. Mi tesis habla sobre la arqueología del paisaje. Y cómo estas personas de estos grupos, los primeros pobladores de Antofagasta, tuvieron una relación simbólica con los elementos geográficos que los rodean. Sean promontorios, quebradas, la misma portada de Antofagasta, la parte sur de la península de Mejillones. Y toda esta relación que ellos iban vinculando a través de análisis de visibilidad, visibilización, se pudo establecer, según mi hipótesis, que estaban haciendo una apropiación completa del espacio y estaban demarcando este espacio a través de los mismos elementos geográficos. Hay un punto, un hito importante en Antofagasta, y que el antofagastino desconoce. Son dos preguntas. Pero la primera, la Chisma 13. ¿Qué pasa? Hay algo importante en la Chisma 13. La Chisma 13 es un sitio arqueológico que fue descubierto... Bueno, las primeras aproximaciones de la investigación las hizo Horacio Larraín, en sus primeras caminatas, en las décadas del 60 aproximadamente. Justamente con un joven, Agustín de Agustera, que aún no entraba a estudiar Antropología, y se interesó en este estudio de las poblaciones pretéritas de la ciudad de Antofagasta. En estas caminatas que hacía siempre Horacio Larraín, que buscaba colóctero y básicamente insecto y flora típica de la zona, se encontró con elementos geométricos. Eso parece un poquito lo que te gusta a ti. Esto es en arenisca. Luego, en el año 70, cuando estaba la carrera de arqueología aquí en Antofagasta... ¿Dónde? En la Universidad del Norte. ¿La Universidad del Norte? La Universidad del Norte, que después, en la década del 90, creo, pasó a llamarse Universidad Católica del Norte. Y en ese tiempo, la carrera de arqueología hacía campaña de terreno. Y en esta salida de terreno, Gastón Castillo, alumno de arqueología, encontró estas mismas figuras. De las figuras que hablo son los litos geométricos, que son elementos de piedra, de arenisca, básicamente, que es arenisca compactada, que tienen figuras poligonales. Pueden ser circulares, de discos, representaciones de otro elemento, como comúnmente se conocen las puntas de flecha, se llaman puntas de proyectiles. ¿Y percutores a las piedras que servían para tallar? Bueno, sí, 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 en algunos casos sí. Pesas para regres, todo hecho en este material que básicamente es degradable, que es muy estructuralmente inestable. Entonces, a cualquier presión o exposición a la humedad, se deshace. Por ende, no tiene una función doméstica, ni de casa, ni como utensilio, sino tiene una representación simbólica. Una vez encontrado este elemento, Agustín de Agostera le solicita los permisos y hace la excavación en este sitio. Este sitio pasó a llamarse la Chimba 11. Para luego cambiar a la quebrada de las conchas, posteriormente, debido a su nomenclatura errónea, pasó a llamarse la Chimba 13. En la excavación arrojaron varios elementos importantes, entre ellos un cuerpo de un individuo de unos 35, 40 años, que tenía varias patologías que eran propias de personas que están con actividades del mar. Buceo, tenía exuptosis auditiva, que es un pequeño tumor que se forma en la enfermedad del buzo, que se llama. Punta de proyectil, algunos restos de guanaco, gran cantidad de restos de peces, de conchas. Tenía restos de guanaco. También, algunos restos de guanaco. Y esto está indicando que era un grupo... Bueno, este sitio se ubica a 3 kilómetros de la costa actualmente, según las propuestas de Agustín de Agostera, serían 10 kilómetros, antiguamente, según algunos estudios que he estado realizando yo, y he estado trabajando en conjunto con algunos paleoesanógrafos, serían 4 o 5 kilómetros, pero de igual forma era una distancia larga. Entonces, esto pasaba a ser un sitio simbólico. Néstor, para dejar un poquito, significa que ya no son los mismos 10 kilómetros que nosotros hablábamos, que el borde costero se encontraba más adentro. O sea, ya es menor. Podría ser menor, hay que confirmar esa hipótesis. Correcto. Ahora, se empezaron a hacer fechados en la década del 70, que después se confirmaron en la década del 90, con un nuevo estudio que hizo ya Agustera, y las fechas que arrojaron fueron dos ocupaciones. Una primera ocupación que parte en el 10.280, antes del presente, hasta el 7.000 aproximadamente. Hasta el 9.640. Y después, parte desde ahí, desde los 9.640, hacia el 7.000, el 6.400, una segunda ocupación con litos geométricos. Es decir, estas personas ya tenían una ocupación en Antofagasta hace 10.000 años. Ya, vaya. Buen detalle. ¿Y nos referimos a complejo o cultura? Yo prefiero llamarla cultura aguantelaoquén. Si definimos de forma sonera y simple que cultura es la forma de guía de un grupo humano determinado en un espacio geográfico determinado, deberíamos llamarlo de esa forma. Ahora, es curioso que estos elementos no aparecen solamente en Antofagasta, sino aparecen en sitios arqueológicos de la 3.4. región, como el Obispo, el Medano, Puente Lauquén, la Fundición, pero también en la parte norte del continente, en California, con los llamados Collier Stones, que son piedras denticuladas, que son también litos geométricos, y que estarían en una fecha similar a la de estos grupos antofagastinos. ¿Podemos entonces definir, para el antofagastino especialmente, que los primeros habitantes fueron los Huentes Lauquén? Sí, sí, se podría decir que son los Huentes Lauquén. Pero, ¿por qué a todos nos enseñan que los primeros habitantes de esta costa transhumante y todo eran los changos? ¿Cuál es el inconveniente en decir, oye, ¿sabes quién los primeros que ocuparon este espacio fueron los Huentes Lauquén, un complejo, una cultura, que era también igual transhumante, pero que tenía otras características? Lo que pasa es que... ¿Qué eres tú que pasa? Lo que pasa es que, a ver, la idea de Chango tiene a homogenizar y a meter en el saco a todos los grupos de cazadores, pescadores y recolectores del área. Cierto. Entonces, bueno, yo creo que son diferentes grupos que se estaban moviendo. Y no eran grupos necesariamente que, por ejemplo, los Huentes Lauquén que estaban acá en la Chisma 13, estaban viviendo solamente ahí, sino que estos grupos estaban teniendo una movilidad tanto para el norte como para el sur, que incluso podrían haber llegado a tener contacto con los grupos Huentes Lauquén de la Tercera y Cuarta Región e incluso con las primeras representaciones de la cultura chinchor. Recordemos que en el sitio arqueológico de Arica, el hacha 2 tiene un ajuar y un cuerpo que se encontró, que es el hombre de hacha, encontrado por Iván Muñoz, del 8900, que es muy similar en cuanto a su material tecnológico a los grupos que nosotros hemos encontrado acá en Antofagasta. Entonces, para mí, habría una vinculación de varios grupos que se están moviendo por toda el área. ¿Y el contacto contado? Sí, obviamente tendría que haber contacto. De hecho, es una de las hipótesis que yo planteo en mi tesis, que para los grupos que estaban llegando desde el norte hacia el sitio arqueológico de la chimba, se estaban guiando por elementos geográficos. En este caso, la portada. La portada ya le estaba indicando a ellos que iban a llegar a un lugar. Es como, por ejemplo, cuando vamos a una ciudad que no conocemos y vemos un edificio, recordamos ese edificio para volver nuevamente a los hotel. Claro, son coordenadas, son hitos de marcadores. Entonces, ya la misma configuración geográfica nos está diciendo que estos grupos tenían hitos que le estaban indicando para moverse. Corredores, caminos, senderos. La mayor presencia, en todo caso, fue de los changos en tiempo. Sí, sí. Si es que logramos determinar que los changos y lo cuentan con quién son unos, los changos son otros y que no simplemente es un mismo pueblo que en cierta manera acepta sumante va tomando y adquiriendo nuevas costumbres, va usando el medio o simplemente va adquiriendo una posibilidad de ocupar el medio a su beneficio. Claro, es que básicamente es como decir son chilenos y desconocer que hay una cultura mapuche que se está adaptando al medio de una forma distinta que está ocupando el espacio, está ocupando los recursos que la misma naturaleza les está ofreciendo y están obteniendo respuestas culturales distintas a los atracameños que están generando otro tipo de cultura, otro tipo de forma de vida con elementos distintos que la misma naturaleza les da. Entonces son dos representaciones espontáneas de los mismos grupos pero si nosotros los llamamos chilenos a todos estamos dejando fuera la identidad de estos grupos. ¿Qué es lo mismo que pasaría en ese caso? Evidencias templanas del poblamiento de Antofagasta a más de 10.000 años desde las primeras huellas de nuestra identidad a más de 10.000 años. ¿Podemos considerar que estos vestigios son en América uno de los más antiguos? ¿De este tipo? ¿O tenemos que desayunarnos con respecto a que arqueológicamente nuestro continente o nuestro país tenía pobladores o poblaciones más anteriores? De este tipo de grupos yo creo que podría ser el segundo más antiguo. Ya. Porque hace poco se descubrieron también unos litos geométricos litos discuidales básicamente Gran Preforma en la cueva 224 o 223 no recuerdo bien el nombre en Taltal en las excavaciones que estuvimos con Diego Salazar a mediados del año pasado. Así que estamos hablando de estos fechados que son de 11.300 o sea mil años más del fechado que se sacó acá. Ahora entendamos que se sacó ese fechado de una muestra. Ahora eso nos dice que más allá podemos encontrar una muestra más antigua o sea es lo que estamos trabajando y lucubrando con ciertos datos. Posiblemente podamos encontrar algo más antiguo quizás o quizás se destruyó pero nosotros estamos elaborando en base a eso. Ahora el sitio más antiguo más antiguo de la región y de Chile en este sentido tendría que ser y relacionado con Guente de la Urquía el 224 de Taltal. Taltal. La mina de San Ramón La mina de San Ramón pero no tiene estas características de la costa. Ya entonces quizás son los mismos cazadores-recolectores que están yendo a sacar estos óxidos para los pigmentos de hecho encontramos varios encontré una mandíbula con pigmento rojo en su interior que es muy escaso y de hecho la literatura yo no no lo había no lo había leído. En la Chimbatrice se encontró pigmentos en grito geométrico yo mismo encontré varios pigmentos percutores con pigmento rojo y la antropología eso tiene una fuerte carga simbólica. La Chimbatrice estamos hablando del sector de la Chimba sector donde se mantiene todavía alguna que otra evidencia arqueológica. Sí encontré ¿Has visto que existe respeto hacia el tema de los encuentros arqueológicos de estos descubrimientos? No por eso crece para nada hay una expansión descontrolada y hay poca preocupación de la autoridad hay muchos sitios arqueológicos tan importantes como este como la Chimbatrice que han sido destruidos han sido saqueados hay una empresa extractora de árido que está trabajando y está carcomiendo la meseta de la Chimbatrice hay varias empresas de este tipo legales o ilegales claro el mismo vertedero yo recuerdo en el año 2000 Julio Cruz con Nancy Montenegro y Ivo Guzmán el personal del Museo de Antofagasta hicieron varios rescates en el vertedero municipal y ahí incluía pipas de con barbalita que eran de la cultura posiblemente de la cultura de la corta región cerámica negra negra pulida tipo San Pedro cerámica también ¿qué tenía la Chimbatrice en cierta medida donde encontramos biodiversidad puede ser esto encontramos agua también están todos los recursos están todos los recursos una cantidad de vegetación yo creo que los grupos humanos buscaban un lugar obviamente para subsistir que tuvieran todos los tipos de recursos materias primas en este caso porque hay una formación debajo que se llama formación La Portada y ahí estaban sacando estos materiales para hacer los litros geométricos gran cantidad de andesita basaltos y estaban con cercanidad de la costa que era su principal sustento la pesca y la recolección de fauna malacológica y también la a ver definamos un poquito algo entre lo que al primer habitante tú has tenido acceso a esta osamenta a este cuerpo sí cuánto medían aproximadamente medían entre un metro cincuenta eran mucho más bajos que nosotros obviamente de contextura gruesa ¿de contextura gruesa? sí es que son personas que están realizando constantemente una actividad física entonces por ejemplo los ligamentos se van fijando en los huesos entonces esas marcas las vamos identificando eran encorvados eran rectos es que difícil saber por ese cuerpo porque ese cuerpo estaba en bastante mal estado de conservación así que establecer una postura en base a las vértebras es un poco complejo porque está muy desgastada pero me imagino que tenían una postura más o menos ereta rígida por el asunto de fortalecimiento de los mismos músculos de la espalda entonces era como una persona actual pero un poquito más baja estos complejos también se movilizaban por mal en la misma forma que lo hacían los chas ¿no? en balsas de cuero o no hay vestigio sí, lamentablemente no hay vestigio pero en una de las hipótesis que se baraja y Agustín y Agustín y Agustín y Agustín es quien defiende harto esa hipótesis ahora porque si no no sería una creación de los changos ahí volvemos nuevamente al mismo que tú planteaste recién dijiste bueno nos gusta separar las cosas pero a lo mejor simplemente es más de lo mismo es lo mismo puede ser más de lo mismo pero eso estaría explicando por ejemplo los contactos con las con los grupos arqueológicos de las culturas de Norteamérica que quizás se estaría traspasando la idea de esto de los litos y se estarían generando bueno hay un tipo de vinculación es difícil hay que comprobarlo y faltan datos ¿piensas tú que debe haber sido muy aislado este poblamiento de estos primeros habitantes por respecto a lo que encontramos con los changos? los changos tienen distintos periodos tú vas viendo que tienen distintos sectores de ocupación había changos de la elite que vivían por los jardines del sur ya que eso era el chango ABC1 eso ganaban de tres almejas a tres almejas y media o menos mensual unos tion incluidos estaba los del sector aquí del hotel Antofagasta ya que eso eso solaceaban ahí para la redundancia de la plusvalidad estaba los del sector norte esto ya que ahí estaban cercanos a las aguadas cuando las vertientes llegaban directamente al mar que no estaba tan intervenido el basural encima no y el agua llegaba directamente al mar con pequeños riachuelos y por tanto la gente ocupaba este espacio y tenía el agua directamente exacto pero me sorprende que en otro basural hay un lugar arqueológico se tuvo que hacer un rescate pero con el movimiento ahora no sabemos se encontró un collar se encontró una pipa se encontró una alfarería de San Pedro y Darica ahora después de todo lo que tú nos has contado y lo que hemos visto en el museo de hecho es un sitio sumamente importante y quedó cubierto con basura es una tristeza así es Antofagasta eso es lo que lo que pagamos por el progreso eso es lo que se paga lamentablemente y son pocos las personas que pueden hacer algo ahora es difícil para nosotros solicitar permisos para excavaciones para rescatar aparte necesitan fondos para mandar a hacer análisis exámenes y publicar esta información y es burocrático o sea básicamente si yo pido un permiso para hacer un rescate de un sitio arqueológico determinado se van a demorar tres meses seis meses y ese sitio después se va a destruir tenemos acá del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes evidencias templadas del poblamiento de Antofagasta a más de 10.000 años desde las primeras huellas de nuestra identidad del arqueólogo Néstor Rojas Arias un libro hermoso maravilloso de otra categoría de otro nivel cuando ya tenemos tanta información dedicado a su padre dedicado a su padre este libro lo vamos a regalar a la comunidad de Antofagastina me lo voy a empelear lo que le vamos a pedir es que nos lo soliciten por intermedio de nuestra página puede ser por Face por Inbox por Twitter puede ser por Instagram puede ser por caminantesdeldesierto arroba y email punto com y nosotros llegado el día viernes vamos a hacer un pequeño sorteo nos gustaría tener muchos más para poder regalarles pero el mismo dice de que la población no puede saber demasiado Néstor unas palabras palabras que vayan hacia el Antofagastino primero porque tú nos has deleitado el día de hoy y nos has entregado primicias que el primer habitante Antofagastino no fue Juan López y que tampoco fueron los changos y es más acaban de derribar hasta un mito si en cierta medida se logra comprobar que los huestero que fueron los primeros que venían tarareando por el mar en balsa de cuero vaya que va a quedar va a provocar controversias en todo caso algunas palabras para el Antofagastino para el patrimonio para el rescate para la valorización si más que nada dirigido a las instituciones y a los profesionales a los pocos profesionales que habíamos de la arqueología y antropología acá en Antofagasta de tratar de difundir el patrimonio y la belleza que existe de parte de nuestro antepasado porque son ellos los que en realidad fundaron esta ciudad son ellos los aventureros que llegaron hombres, mujeres niños ancianos que se acercaron por primera vez a estos lugares e hicieron patria como se conoce occidentalmente ahora si no hay información si no hay no hay conocimiento de parte de la comunidad la comunidad no va a cuidar lo que no conoce no hay cariño de por medio entonces es parte de la institución es parte de nosotros los académicos los investigadores y también de la comunidad de cuidar y querer ¿dónde puede encontrar toda esta información? de hecho acá hay un solo libro si los libros están en la biblioteca regional en la biblioteca regional allí yace el patrimonio antofagastino y hay personas que están abocadas y dedicadas a explicarlo y por último si no lo explican están todos los letretitos que van mostrando las diferentes facetas y etapas de nuestras queridas y respetar los lugares arqueológicos sin ir a saquear o sin ir a verlos pero sin llevar esto obviamente hay que respetarlo hay que ser alcanza hay una ley la ley 17.288 de monumentos nacionales que dice que esto está penado por la ley y son muertas bastante grandes y que pueden ir incluso hasta compresivos efectivamente Bueno yo tengo que decir que esta iniciativa cultural es financiada por el gobierno regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR 2% Cultura año 2016 aprobado por el Consejo Regional de Antofagasta Erika te muy buenas tardes Néstor muy agradecida por nuestra visita muchas gracias nos vemos entonces con don Santiago Polanco Nuño y el libro de Antofagasta en el centro del fiel norte grande coronada de pampa y de mar con la gloria de siete epopeyas se levanta esta noble ciudad nuestro lema es trabajo y progreso que afrontamos con gran voluntad y en la patria ya somos ejemplos del tesoro y de prosperidad Antofagasta ciudad querida tus habitantes saben portar el fervor que cada pecho se ilumina con el ancla que es el símbolo ideal Antofagasta que es la hora de estrecharnos a cantar de la zona más rica de Chile que es el símbolo ideal de la ciudad y la ciudad que es la chosa de gran charco lo que es es ahora una villa de un mar lucharemos con fe y entusiasmo porque brille la fraternidad vigilante Desde que nuestro pueblo siempre pueda tener bienestar Antofagasta, ciudad querida, tus habitantes saben mostrar El fervor que en cada pecho se ilumina, con el agua que es el círculo ideal Antofagasta, vela del norte, tu pecho abierto siempre estará Y el reloj de los ingleses va diciendo, que es la hora de estrellarnos a cantar